Aplausos 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 Estragó Chamel Aplausos 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 Y bueno, la verdad que le quiero agradecer a la Intendente Apachi que siempre nos recibe tan bien, y con tanto trabajo, porque siempre que venimos, más de lo que entregamos, nos llevamos tareas para hacer, eso es... Ha sido una política de Estado de la Gobernadora, y así lo reconozco y agradezco, porque el ritmo de trabajo en la Secretaría General de Gobierno siempre ha sido alto, ha sido una...